Atrevida mujer Me miro, me miro, siento por mi cuerpo correr Un fuego, muy nuevo, que me va quemando la piel De cosas, de piernas, y algo ha dejado caer Yo me siento porque no me ríes, me doy cuenta que voy a perder Atrevida mujer, atrevida No perdidas, cambiarme la vida Atrevida mujer, atrevida No podría decirte que no Atrevida mujer, atrevida No pretendes cambiarme la vida Atrevida mujer, atrevida No podría decirte que no Me buscas, me alejas, me acercas un poquito más Te atrevido a hacerlo, pues creen que siempre podrás Me buscas la vuelta, para que un día me vas a encontrar Has creído ganar esta guerra Todavía no puedo pelear Atrevida mujer, atrevida No pretendes cambiarme la vida Atrevida mujer, atrevida No podría decirte que no Atrevida mujer, atrevida No pretendes cambiarme la vida Atrevida mujer, atrevida No podría decirte que no Atrevida mujer, atrevida No pretendes cambiarme la vida Atrevida mujer, atrevida No podría decirte que no Atrevida mujer, atrevida No pretendes cambiarme la vida Atrevida mujer, atrevida No podría decirte que no Atrevida mujer, atrevida ¡Gracias!